Elena Olivares, qué bueno que nos vas a enseñar este asunto de primeros auxilios. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, Amelia. Pues muy bien, fíjate que sí es muy importante, sobre todo para el público en general. Yo les digo que para aprender de primeros auxilios no se necesita ser médico, ni ningún área de salud. Es importante saber cómo reaccionar en una emergencia, o si estamos, como dices, en la calle, en el trabajo, en tu casa, hay muchos accidentes en el hogar, muchísimos. Con niños, hay muchísimos. Con niños, muchos, sobre todo en la cocina y en el baño. Sí, son los lugares más peligrosos. Pero bueno, en cualquier lado donde estemos es necesario saber cómo reaccionar. Entonces, por eso quisimos colaborar y preparar un curso para el público en general, que pueda meterse quien sea. O sea, tengo mamás, abuelitos, estudiantes, o sea, nanas, cuidadores, todos los que quieran aprender lo básico para poder reaccionar en una emergencia. ¿Qué vamos a aprender en este curso? Mira, lo que vamos a aprender acá, tengo los temas, te digo, lo más general, porque aparte esto es eterno, hay cosas que puedes estar todo un año preparándote para esto, pero son los temas claves. Entonces, primero, pues las maniobras de RCP, que son la... De reanimación cardiopulmonar, exacto, pues para cuando hay un paro cardíaco, ¿no? Entonces, esto es súper importante porque ahí sí, literal, pues alguien que lo tome pudiera ayudar a salvar una vida. O sea, así de fácil. ¿Cómo sé si? La diferencia entre el vino. ¿Cómo sé si es paro cardíaco o infarto, qué sé yo? Claro, normalmente son... Bueno, se llama paro cardiorespiratorio porque ya es cuando la persona realmente no reacciona. Sí. Este, ya en el curso vemos, te digo, porque son mil maniobras y son cómo inspeccionar al paciente, qué estar investigando ahí en el momento en la escena, qué cosas que tienes que estar checando, cómo se hace. Es muy importante hacerlo en vivo porque, digo, podemos ver un chorro de tutoriales o videos o la teoría es maravillosa, pero... Pero no hay cómo tomar el curso ahí. La práctica es buenísima porque sí, es importante que te corrijan. Claro, si pones las manos de un lado o del otro... ¿Qué crees? Está, exacto, está tan estandarizado la maniobra, o sea, que aparte es internacional, cualquier lugar del mundo que vayas, seas idéntica. Sí, pero también hay quienes rompen las costillas en lugar de reanimarlo, entonces hay que saber en dónde aprieta. Exacto, esa sería el, digamos que ya una de las complicaciones que ya en el momento es lo de menos con tal de que se salve la vida. Salvar de la vida. Pero sí, la técnica es importante, entonces te digo, es muy, o sea, es muy padre hacerlo en vivo, tener la experiencia de practicarlo antes de que sea el momento difícil. De que suceda, claro. Incluso los primeros auxilios, como dice la Cruz Roja, ayudan, digo, a estabilizar al paciente en lo que llega la ayuda porque son unos momentos súper importantes en lo que llega ya el personal profesional, ¿no? Ya que sabe y ya que estudió, claro. Sí, entonces eso es por el instante en el que cualquiera puede reaccionar y tener estas herramientas, pero incluso también ayudan a que en la escena donde está todo el rollo, pues no haya más heridos, no haya pánico colectivo, este, ¿no? Nadie más se lastime, o sea, como a estabilizar un poco la escena en lo que llega ya la ambulancia. ¿Hay alguna regla de oro en primeros auxilios? Pues mira, la regla de oro se le llama la regla paz, porque primero es proteger, avisar y socorrer. Es en, digo que todo está en orden, porque... Ah, por algo es paz, proteger, avisar. Avisar y socorrer. Y socorrer. Primero proteges la escena que a ti misma no te vayan a lastimar o que haya ahora dos heridos, tres heridos, ¿no? Este, checas bien cómo está la zona, avisar siempre al servicio de emergencias, 911, en lo que investigas. Y después ya socorrer, ya lo que tú sabes hacer, lo, lo realizas ahí. Si tú no sabes, si no ayudas, no estorbes, porque luego todo mundo se siente médico, ¿no? Y apriétale aquí, ya, flójale, y levántale la cabeza y ponlo de lado. Exacto, no, no mover, no hacer este, algo que no, no sepas. Este, también la American Heart Association, que es la que regula cada año, saca sus normas y actualiza. Incluso dice que el masaje cardíaco, o sea, la reanimación. Si no eres experto, lo intentes, no puede haber mayor daño cuando ya alguien está en paro, no antes. Por eso hay que tomar el curso. Exacto. Y, este, pero bueno, te digo, son las maniobras que, pues hay que hacerlas, este, con un orden, también para cuando haya atragantamiento, que eso sí es mucho en bebés. Sí. Que en una volteada ya se te está ahogando, ¿no? O incluso en adultos, en embarazadas, cómo cambia, o en alguien inconsciente. O sea, son un chorro de escenarios probables que se puede, este, pues manejar bastante. Yo digo que está padrísimo que tengas ese conocimiento extra, cualquier persona, y que en algún momento, pues puedas ayudar. Y es como lo seguro, si no lo usas, pues qué bueno, pero si lo necesitas, que lo sepas hacer. Porque aparte, imagínate, te digo, del RCP, o sea, la verdad, si lo haces correctamente, inmediato, si te toca el colapso de la persona en la calle o lo que sea, hasta 30, 40% más de supervivencia tiene la persona. O sea, si es una ayuda, pues muy buena. Y el poder salvar vidas está maravilloso. Ahí estamos viendo en nuestras pantallas, amigos de radio, les platico, justo lo que decías, proteger a la persona. Avisar de inmediato 911 y socorrer, prestar la ayuda en lo que llegan los médicos, paramédicos, etc. Sí, el equipo y todo, ¿no? Porque también en la calle sin nada, luego es difícil, aunque tengas las herramientas. ¿Cuánto tiempo dura este curso, este taller? ¿Es un taller? Es un taller, se llama curso básico, te digo que es, y tenemos ahorita dos, se reunieron dos horarios, pero la gente que trabaja va a ser el sábado, este sábado, 16. Ah, pues ya. Ya, de 10 y media a 1, y en la próxima semana, el miércoles, ya para mamás y la gente que en la mañana está un poco más libre, igual de 10 y media a 1, miércoles 20. Entonces, sábado 16 y miércoles 20, son dos cursos. Dos horas y media que pueda ser la diferencia. Y además, está padre tener este conocimiento, lo uses o no. Yo digo que como comunidad está padre saberlo. Claro, por supuesto, y sobre todo mamás, maestras en las escuelas. Las nanas, las cuidadores. O es mucha responsabilidad, ¿no? Claro, guarderías o... Todo esto, incluso en establecimientos más grandes, en las empresas, pues ya hay reglas y hay normas de que más de tantas personas ya debe haber capacitado a alguien, incluso deben tener ahí, pues, este, algunos instrumentales y cosas, ¿no? ¿Tú como médico puedes capacitar en empresas? Fíjate que acá depende, muchas cosas las hace Protección Civil. Sí. Porque ya, te digo, son, este, como ya más reglamentos, este, de, ajá, exacto, este, ya hasta gubernamentales y todo. Sí. Pero yo lo que estoy haciendo, pues, es en manera particular para el público en general, ¿no? Y puede ser individual o por familia o... Podría ser, exacto. Ahorita todos los grupos están mixtos. Sí, qué bueno. Pero incluso si se arma exactamente algún grupo familiar o de amigo o lo que sea, se puede. Porque, pues, el interés es lo que importa aquí. Bueno, ¿vas a hacer algo, vas a tocarte más a manera preventiva, Pau? Sí, fíjate que, bueno, yo soy médico general. Sí, yo sé. A mí me toca muchísimo la parte de medicina preventiva, me encanta, creo que es de lo más importante, ¿no? Incluso hacer los check-ups y toda esta parte, aparte de la consulta general. Pero, pues, este, te digo, esta, incluso los primeros auxilios, pues, se toma como medicina preventiva. O sea, como dices, antes de que ocurra, pues, estar capacitado. Y ya cuando te toque, pues, la mala suerte de que pase algo, pues, ser de los que sí pueden ayudar, ¿no? Claro, claro, por supuesto. Entonces. Luego hay, no sé si se va poniendo de moda, el otro día veía una mamá joven con su primera hija, no sé, de diez meses, año y medio, no sé, era muy chiquita, y le daba trozos muy grandes de papaya y de lo que sea, y yo, se nos vaya a ahogar la chiquita, y yo no he tomado el curso. Y, este, pues, no puedes decir, porque no es ni tu hija, ni tu pariente, ni nada. Sí, claro, claro. Y entonces alguien se atrevió a decir, ¿qué no está muy grandote ese pedazo de papaya? Y dijo, no, porque tiene que aprender a tragar, sí tiene que aprender, se ponen de moda estas cosas de darle el, ya si se ahoga, pues, ya anima, ya le metes el dedo, ¿cómo? Sí, no, hay muchas precauciones, sobre todo con niños y niños menores de un año, o sea, lactantes. Bueno, después del año que ya empiezan con, entre papillas y ya cosas más sólidas, ¿no? Entonces, los pedazos sí tienen que ser pequeños y depende también de qué es el alimento. La suavidad, claro. Pues, está suave, claro que todos deglutimos y hasta incluso por reflejo, o la tos es el mejor reflejo, pues, para echar el cuerpo extraño. Pero, pues, sí hay que tener precaución, no nos vamos a esperar ahí hasta que nos dé un susto, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Pero eso también para mamás jóvenes, por favor, tómense el curso, porque sí. Todos esos tips o cositas, son detalles y hay que estar, este, vigilando que los enchufes luego dejamos conectado, todos los bebés gateadores chupan los cables, ¿no? Hay muchas precauciones. Claro. En cocina, te digo, y en baño que de los bebés casi el 75% de las quemaduras por líquidos hirviendo se pueden evitar. Ay, qué horror, que quieren ver que tiene la ollita y le jala la manija. Entonces, quemaduras son de los temas más difíciles de tratar y hay hospitales incluso especiales solo para quemados, o sea, es un tema bien difícil por las secuelas y todo lo que dejar. Claro, y a esa edad. Entonces, es mucho mejor prevenir las cosas, saber cómo hacerle todo. Hay otro tema que Secretaría de Salud y Protección Civil nos están ahorita invitando a no nadar en presas, no nadar, y yo me pongo a ver, hay gente que desafortunadamente ha perdido a sus bebés en albercas. Sí, exacto. En albercas o en bordos o en... Porque no prevenen, porque dicen, nada perfecto, pues sí, pero en una presa tú no sabes lo que hay abajo. Hasta en una alberca, luego se cansan los niños pequeños y al cansarse ya no flotan, o no sé, o sea, todo eso tienes... Aunque naden. Exacto, aunque naden, siempre pues hay que estar vigilando o echarse unas vueltas, aunque ya sean de escolares, o sea, ya entre 10, 12 años, lo que sea. Sí. Hay que vigilar, porque también el ahogamiento por ingesta de agua es bien difícil también, incluso a veces pues caen inconscientes y hay que hacer la maniobra también. Todo va aquí un poco de la mano, ¿no? De la mano, de que un pediatra, un niño o un bebé se puede ahogar en una cubeta de agua. Es que en tu casa, en su sí misma sillita comiendo, o sea, no hay el momento que digas, híjole, digo, hay cosas de más riesgo, pero en cualquier momento nos puede ocurrir un accidente, ¿no? Y tendríamos que estar como un paso adelante, ¿no? Pensar como, a ver, ¿qué se le va a ocurrir a este, pues, aventarse a la cubeta de agua o atragantarse porque le gustó el mango? Ir quitando cosas, se va a trepar ahí y se va a caer y las heridas, este, ¿no? El trauma canoencefálico luego también es importante, en fin, o sea, sí, la prevención siempre es de lo más importante, la verdad que hay que estar muy atentos y yo sí los invito a que tomen este curso, que la verdad, pues, sí se informen sobre los primeros auxilios, creo que podemos, este, hacer la diferencia como comunidad, si tenemos, este, pues, esta información y la práctica, sobre todo, de las maniobras más importantes, ¿no? Claro. Gracias por comunicarse con nosotros, Evaristo Carmona, como complemento a lo que comentabas de la regla PAS, en caso de accidentes, la gente alrededor no sabe qué hacer, es importante que haya alguien que lleve a cabo dicha regla PAS, que coordine la ayuda, porque por lo general hay mucho mirón y pocos que ayudan, estoy de acuerdo, si no ayudas, que no torne. Sabes que, exacto, también lo mismo en los cursos, normalmente se da, incluso hasta como en equipos, por decir así, las reanimaciones se ensayan, escenarios y todo, lo, casi siempre son con dos reanimadores, que es lo más cómodo entre dos personas, te pones un poco más de acuerdo a que sean mil que colaboren, entonces puede ser que los que quieren ayudar y todo, estén nada más, este, tranquilizando a la gente y separando, este, que no entren a la zona donde esté el accidente, y ya los dos están entre teléfono de emergencias y maniobras, ¿no? Perfecto. ¿En dónde va a ser este curso? Va a ser en la Colonia Carretas, aquí en Querétaro, y les doy el teléfono porque por WhatsApp es todos los informes, bueno, aquí sale el número, es 4421-864545, por medio de WhatsApp se dan informes, inscripciones, este método de pago, toda la información del curso. 4421-864545, está facilísimo el teléfono, consultorio Olivares, en privada circunvalación número 6, en la Colonia Jardines de Querétaro. Jardines de Querétaro o Carretas, dijiste la misma. Jardines de Querétaro está el consultorio, pero va a ser en Carretas, el curso específicamente va a ser en Carretas, sí. Ok, esa dirección es de tu consultorio. Es del consultorio, exactamente, y igual, por cualquier cosa, consultas a domicilio, domicilio, domicilio general, lo que sea, por WhatsApp es lo más fácil, 4421-864545. Perfecto. Pau, esto de consultas a domicilio, me gustaría que en otra ocasión nos vinieras a platicar de esto, porque hay muchas personas, sobre todo adultos mayores, que no pueden, de alguna manera se les complica el ir a un médico o no tienen servicios de salud y que te puedan llamar y oye. Sí, fíjate que me ha pasado mucho con gente mayor y es muy padre y aparte, pues es una atención que se da bastante buena para, bueno, para cualquier paciente, pero sobre todo alguien que no pueda, este, no se le facilite salir, ¿no? Sí, es una parte muy humana de los médicos, ¿no? Sí, es bonito. Antes, me acuerdo que el doctor era visita a domicilio, cada vez hay uno. Sí, yo estoy, te digo mucho, con la medicina familiar y con la medicina general, que es a mí lo que me enseñó mi papá, que era médico general también. Bueno, el doctor Olivares, ¿quién no conocía al doctor Olivares?